Con la construcción de la nueva área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón, se detectó que el Centro Médico no tiene un sistema para el tratamiento de las aguas residuales propio. Esto porque todas estas aguas negras van a dar a la planta tratamiento de acueductos y alcantarillados ubicada en el Hoyón. Por ello, para desconectarlo y tener un sistema propio es que la Caja Costaricense de Seguro Social licitó un proyecto para la construcción de una planta propia. La empresa, contratada, se encargará el diseño, construcción y operación de la misma por dos años. Este proyecto se espera inicie pronto y que sea entregado en diciembre. De esta manera, entre en funcionamiento en el 2018. Bueno, como parte de las mejoras que hemos identificado durante la ejecución que hemos hecho acá, bueno, vimos un tema con la conexión que tenemos con acueductos, ya por un tema de diámetros que nosotros consideramos que por la operación del hospital es mejor desconectable de hacer una planta independiente. Entonces, el año pasado se promovió una licitación que ya está adjudicada a una empresa, ellos se han encargado del diseño, la construcción y la operación por dos años de la planta de tratamiento. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es se construye la planta este año, de aquí a finales de diciembre más o menos se va a estar entregando. Entonces, lo que queríamos que desconectamos el hospital de acueductos y el hospital que haría completamente independiente. Ya con su propio tratamiento de aguas, ya digamos, todo lo que es tramitología ya lo hemos manejado. Entonces, ya están permisos aprobados, ya se ha hablado con el Ministerio de Salud, con dirección de aguas. Entonces, ya digamos, todo está encaminado. El costo de esta planta será de 318 mil dólares. Entonces, la idea es que el hospital cuente con eso independiente. Obviamente, de un análisis que hicimos, el costo de operación de la planta es similar al canon que se estaba pagando de acueductos. Entonces, es una ventaja para el hospital que asegura su operación. La mayoría de los hospitales del país trabajan con su propia planta. En general, los hospitales se llevan su propia planta de tratamiento. Aquí, digamos, es la particular empresa que tiene su sistema de tratamiento, digamos, público, una vez de alcantarillado que va a la laguna que está allá al sur. Entonces, pero digamos, si hemos detectado que por los diámetros de colectores y porque la veta es compartida con el resto de la ciudad, entonces, si hay como cierto riesgo que se den atascamientos o que se den afectación, entonces, es mejor separar. En la institución cree innecesario que las obras se concreten pronto para beneficio de todos los usuarios.